202, gracias a la Habana por usted, bien logré, para Benito Hernández, para Amor y Hernández, el Muchis y el Chino, 85, eso todos, ahorita del famoso Pelusa, para el de tu asángel. ¿Dónde estará mi amor porque no tiene? ¿Dónde estará mi amor que nada viene? ¿Qué cosas me enseñó para tenerte? ¿Cuándo le ruego a Dios que me quisieras? ¿Dónde estará mi amor? 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 ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? Que nadie quiere ¿Qué cosa me enseñó para tenerte? Cuando le ruego a Dios que me quisiera Ella, esa bonita, cualquiera que pueda verla se enamora Es mi hijo, yo vivo esperando Que por ahí el amor lo ha mirado No te olvides, no, no, por favor No ves que sube mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, no sabemos No sales mucho, no, por favor No ves que sube mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, no sabemos Un saludo ahí para Cijillo, ausente al millón Con genial, en serio, la invitación de la Reza Lucente Eso, eso, vamos a seguir complaciendo entonces ahí con más de los temas Ahí para todos los amigos de San Antonio Cija Y por supuesto a todos los visitantes Y bienvenidos y bienvenidas en este buen lugar Y por supuesto a los amigos de San Carlos Cija También ahí son los sociales Que buenísima onda Vamos a ir complaciendo A algo más de los temas Y eso por acá también solicitando la Orruga Vamos a agradecer ahí breve A los grandes amigos que se encuentran ya en su tonilla también Claro que sí ¡Viene! ¡Muyelo! ¡Un saludo! Mira chiquichita, vamos a bailar Mira mamacita, vamos a gozar Mira morenita, vamos a bailar Con esa cumbia, cumbia de quesal Con el quesal para bailar Y con los broles van a bailar Con el quesal para mover Y con los broles van a mover Con el quesal para brincar Y con los broles van a brindar Con el quesal para gozar Y con los broles van a gozar Mira, mira, mira como lo baila Esa cumbia, cumbia de quesal Mira, mira, mira como la goza Y esa cumbia, cumbia de quesal Mira, mira, mira como la mueve Esa cumbia come la guitarra Mira, mira, mira como lo baila Esa cumbia come la guitarra Mira, chinguitita, vamos a bailar Mira, mamacita, vamos a gozar Mira, morelita, vamos a bailar Con esa cumbia come la guitarra Con el quesal para bailar Y con los goles para bailar Con el quesal para gozar Y con los goles para gozar Con el quesal para mover Y con los goles van a mover Con el quesal para brincar Y con los goles van a abrir Mira, mira, mira como lo baila Esa cumbia come la guitarra Mira, mira, mira como la goza Esa cumbia come la guitarra Mira, mira, mira como la mueve Esa cumbia come la guitarra Mira, mira, mira como lo baila Esa cumbia come la guitarra Todos los chapines vamos a bailar Todos los chapines vamos a bailar Muchas gracias por la invitación A mí para todos los amigos también Que nos acompañan Muchas gracias por la invitación Soy, soy gigante de hielo Soy, soy gigante de hielo Y por aquí se logrará Y yo te diré que diga Y yo te diré que diga Y yo te diré que diga Soy, soy gigante de hielo Soy, soy gigante de hielo Y por aquí se logrará Y yo te diré que diga Y yo te diré que diga Y yo te diré que diga Por aquí, por aquí, por aquí ¡Vos, calor! ¡Vos, calor! Estamos complaciendo Con más de la música A esa hora de la tarde Ahí para todos los amigos Que nos acompañan Desde donde quiera Que nos estén visitando Ahí bienvenidos Ahí para acá ven ustedes Ahí para el amigo Desde San José Sinaché, Sacualpa Ahí para Nanti Saludos cordiales Que se encuentran visualizando A través de producciones La Chinita Saludos cordiales Ahí es la noche Ahí para el amigo Tomás Sánchez A través de la máquina De los sacitos Ahí gracias Ahí para Yo y Tony Para Cusito Quecita Para Samuel Chávez Y saludos A Cusito Alvarado Para el Pony Chiquiñi Y para el perrito General Para Juan Hernández De ese Chica Anderson Gracias Saludos Desde el rancho De Teja Rayo IPM Saludos Esta es la misma De la montaña Que se lo quiere ¿Dónde es una araña? Ella en la lista Para la cama Pero se aguanta Para la mañana Esta es la misma De la montaña Que se lo quiere ¿Dónde es una araña? Ella en la lista Para la cama Pero se aguanta Para la mañana Un saludo Allá Para María Hernández Allá De Chichén Ahí un saludo Allá Para Donrieto López Allá De Chichén Y abajo Que son Ahí la gente De Chivareno Que son Saludos De Chichén De Chichén De Chichén Que se lo quiere Que se lo quiere No es una araña Ella en la lista Para la cama Y se aguanta Para la mañana ¡Gózalo! 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 ¡Eña la lista para la cama, pero se aguanta para la mañana! ¡Esta vez es Radio FM Fiesta, Chapina! ¡Adiós! ¡Polecinamos por Hilario Gómez Hernández! ¡Para Gerardo Gómez Hernández! ¡Eso! ¡Esto, muchas gracias, muchas gracias!